Desplegado el CENIA, el Ministerio del Trabajo, Indepavis, la SUDECOP, nuestro almirante Sequera, quien nos acompaña en el día de hoy, comandante de la SODI, el Ministerio del Trabajo, el Poder Popular, el Frente Francisco de Miranda, bueno, fiscalizando, inspeccionando, haciendo un recorrido por todo el centro comercial, uno de los centros comerciales más grandes del estado de Carabobo. Es importante destacar que son 380 comercios que tenemos acá en este centro comercial. Y durante el recorrido que estuvimos haciendo conjuntamente con los diferentes organismos por instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, bueno, recibimos 25 denuncias. 25 denuncias bien importantes, entre las que podemos destacar el alto costo de los alquileres, el alto costo de lo que es el condominio, y por supuesto, eso lo llevan al costo, a la venta de los productos. La fiscalización va a continuar. Y aparte de esa actividad que estamos desarrollando, que es recorriendo los diferentes locales, también estamos efectuando a través del pueblo y gobierno, unidos en la ofensiva económica, estamos efectuando el registro único de pequeños y medianos comercios. Estamos hablando de que ya se han registrado 389 comercios en esta actividad. Es un llamado que le hacemos a todos los comerciantes para que se registren. Es un llamado que hizo o que hace nuestro presidente Nicolás Maduro, donde la receptividad ha sido excelente. Han venido cualquier cantidad de personas alegres, contentas, manifestando la problemática que tienen, dando su información de la actividad económica que desarrollan, porque ellos cuentan con el gobierno bolivariano, cuentan con nuestro presidente Nicolás Maduro para el apoyo de esa actividad que están desarrollando. 300, más de 380 comercios se han presentado acá. Bueno, y también nos ha permitido para que muchas personas se nos acerquen, nos comenten sobre los precios de algunos de los comercios. Acá se va a continuar con la fiscalización. Los compañeros del CENIAP, de INDEPAVI, de la SUDECOP van a estar completamente desplegados. La gente muy contenta. Mira, la actividad la estamos viendo acá en el recorrido que estamos haciendo. La gente apoyando al gobierno bolivariano. Los clientes, el público en general, contentos, alegres porque viene la Navidad. Contentos y alegres porque el gobierno bolivariano sienten el apoyo, el respaldo del gobierno bolivariano en ese ajuste de precios, en un precio justo, porque no hablemos de una rebaja. No podemos hablar de una rebaja de un producto, de un zapato, de una camisa, de cualquier artículo. No, es el precio justo para el pueblo. ¿Para qué? Bueno, porque el gobierno bolivariano va a garantizar, bueno, que las personas cuiden su ahorro, que las personas puedan ahorrar y les garantiza un precio justo. Bueno, seguimos desplegados en esta actividad para que todos los comerciantes, le hacemos un llamado a todos los comerciantes que se lleguen. Acá estamos en Valencia hoy, acá en el Estado de Carabobo, estamos desplegados en el Centro Comercial Cristal, acá en el Centro Comercial Metrópolis y en la Plaza Bolívar de Valencia. Ministro, durante el recorrido usted, como lo dijo anteriormente, habla de un ajuste de precios. ¿Cuáles fueron las irregularidades encontradas durante ese recorrido? Claro, entre las irregularidades que conseguimos es que hablan de que hay una rebaja. No, no, no se trata de una rebaja. Se trata de precios justos para el pueblo, precios justos. Y el gobierno bolivariano, por instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, bueno, estamos desarrollando esta actividad. Y no descansaremos, no descansaremos porque es parte de ese ataque, es parte de la guerra económica que nos tienen y que nosotros, desplegados, totalmente unidos, totalmente con todas las instituciones del Estado, como la vemos acá, desplegadas acá en el Centro Comercial Metrópolis, acá en el Estado de Carabobo, en el municipio de San Diego, estaremos fiscalizando, estaremos supervisando y que realmente el pueblo tenga el precio justo. El gobierno bolivariano, nuestro presidente Nicolás Maduro, le garantiza al pueblo el precio justo. Y no descansaremos fiscalizando y efectuando este tipo de actividades para apoyar a los pequeños y medianos comerciantes.